Lito, sacando el agua en la refresca, sacando, sacando el agua, sacando el agua, la panza, está muy gordo Lito, el Lito también tiene más panza que vos. Vamos Lito, trabaje, 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 a ver si te caes Lito. No te vas a caer dentro del agua, dentro de la refresca. No tenía más balde hoy. Ah, y ese nai no se le escapa. No tenía más balde. No tenía más balde. Ah, si no, vení dejando ya porque yo había un montón, por eso ya sacó un montón. Pensé que tenía uno de albañil. No, tenía más hoy, viste. Sí, tenía más, pero no hay traigo. Ahí, ahí traigo. Ahí, ahí, ahí. Agregando el panquecito, para llevar el agua de la represa, Lito. Ya está aquí.